¡Pepa Venturas! ¡Hola amiguitos de Pepa Venturas! Mirad, estoy aquí con mis bebés Belis, Yumi, Yumi y Muak, Muak. Y vamos a jugar con el circuito de coches que tengo preparado aquí detrás. ¡Qué guay! Seguro que les encanta. Así que lo he montado todo, todo, todo yo solita para que mis bebés Belis se lo pasen súper bien. ¿A que tenéis muchas ganas de jugar? ¡Ti, ti, ti! ¡Tenemos muchas ganas! Son súper graciosas, no paran de hablar y de hacer ruiditos. Me parecen tan divertidas. Ya veréis que bien nos lo vamos a pasar con este circuito de coches que tiene un ascensor. Y los coches suben por el ascensor y todo, ya veréis, ya veréis. Seguro que os gusta muchísimo, muchísimo. Así que venga, vamos a jugar un poquito. Lo voy a poner en marcha para que lo podáis disfrutar. ¡Ya va por ahí el primer coche, que es rojo! ¡Hala! ¡Cuántas vueltas da! A ver si viene por aquí y lo podemos observar. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va por otro camino! ¡Coche! ¡Que te queremos ver! ¡Ah, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Qué chuli! ¿Habéis visto? ¡A que es súper, súper guay, eh! ¡Ah! ¡Va por el ascensor! ¡Uy! ¡Por la rampa se cae! ¡Y pasa por debajo de un puente! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Uy! ¡Otro puente! ¡Ay, qué chuli! ¡A mis bebés feliz les encanta este juguete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver quién gana! ¡A ver quién gana! ¡Ja, ja! ¡Otra vez el ascensor! ¡Uy! ¡Y la rampa! ¡Qué chuli! ¿Os lo estáis pasando bien, bebés feliz? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es muy divertido! ¡Me encanta! Mira, ahora me he puesto en otro sitio para ver a los coches cuando pasen por aquí A ver, a ver quién viene primero ¡El del ascensor! ¡Uy! ¡Qué chuli! ¡Cómo mola! ¡Ay! Uno se me ha quedado parado Bueno, no pasa nada Tenemos al otro que está subiendo por el ascensor Vamos a verlo un ratito Tenemos hambre Queremos comer un poquito ¿Tenéis hambre, bebés Belis? Y tenemos hambre ¿Podemos tomar un biberón de leche? ¡Ay! ¡Pues claro que sí! Es verdad, es que estábamos jugando Y se nos ha olvidado la hora que era Mirad, tengo una idea En la nevera os he dejado preparados vuestros biberones Podéis ir vosotras dos solitas Y coger el biberón Y lo traéis aquí Y yo os los doy ¿Os apetece? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la nevera! ¡A por los biberones! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Qué hambre! Mira, aquí estamos muy cerquitas Sí, pero dice Peppa que cojamos los biberones Y nos los llevemos allí con los coches Que ella nos los da Ay, pero es que aquí estoy muy cerquita Yo me quiero quedar aquí Un poquito ¡Qué guay! Yo creo que nos lo podemos tomar aquí el biberón ¿Vale? ¡Sí! ¡Vale! ¡Es una buena idea! ¡Jeje! Uy, pero ¿quién se ha dejado abierta la nevera? Seguro que ha sido Peppa Pues la voy a cerrar ¡Hala! Ya está Oye, Peppa Que te has despistado ¿Yo? ¿Por qué, George? Porque te has dejado abierta la nevera ¿Qué dices? Sí, sí La nevera estaba abierta Pero no te preocupes Que yo ya la he cerrado ¿Qué? ¿Que has cerrado la nevera? Sí, sí ¿Qué pasa? Que estaba abierta Y se va a poner todo malo ¡Ay, George! ¡Ay, George! No me digas que has cerrado la nevera ¡Ay, ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa, Peppa? No entiendo nada ¡Uuuh! ¡Ay, George! Que mis bebés Bellis Han ido a la nevera A coger sus biberones Y todavía no han vuelto Y si tú dices Que has cerrado la nevera Pues me temo lo peor ¡Bebés Bellis! ¿Estáis ahí? Titi, titi Aquí estamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué están dentro? Dentro de la nevera ¿Qué dices, Peppa? ¡Ay, ay! Voy a intentar abrir Tranquilos Que yo os voy a sacar, ¿eh? Tranquilidad A ver, ¡ay, ay, ay! Mis pobres bebés A ver, que no pasa nada ¡Ay, que no puedo abrir! Pero esto, ¿cómo está tan duro? ¡Ay, George! Desde luego ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que no tengo fuerza Para conseguir abrir esta nevera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, George! ¡Has metido en un lío A mis pobres bebés Bellis! ¡Ay, moac, moac! ¡Yumi, yumi! ¡No os preocupéis, eh! Que se me va a ocurrir Un plan súper pronto ¡Ay, que están dentro Con lo pequeñitas que son! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, yo no puedo Me voy a buscar ayuda ¿Vale, George? ¡Ahora vengo, ahora vengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Marshal! ¡Marshal, tienes que despertarte! ¡Marshal! ¡Marshal, Marshal, tienes que despertarte! ¡Marshal, Marshal! ¿Qué pasa, Peppa Pig? ¡Ay, ay, 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 ay! Que mis bebés Belis están atrapadas en la nevera. Tienes que rescatarlas, por favor. ¿En la nevera? Sí, sí, ya te explicaré cómo ha sido. Ahora no tenemos tiempo que perder. ¡Corre, Ben! ¡Mira! ¡Es por aquí! ¡Ay, sí, sí! Voy, voy, Peppa. Tranquila, tranquila. Ya voy al rescate. ¡Marshal, entra en acción! ¡Ay, ha sido mi culpa! Sí, George, ha sido tu culpa, pero ahora no hay que lamentarse. Lo que tenemos que hacer es solucionar este problema. Mira, Marshal, esta es la nevera. George se pensaba que me había dejado la puerta abierta. Y están encerradas mis bebés Belis. ¡Ay, ay! No puedo abrir, Peppa. Está muy dura. Sí, yo también lo he intentado. ¡Ay, ay! ¿Pero qué le pasa? Creo que tiene un cierre de seguridad. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, definitivamente tiene un cierre de seguridad, Peppa. Porque no se puede abrir. ¡Ay, vaya, vaya! Bueno, no te preocupes, Peppa. Necesito que me traigas una paleta de cocinar. Sí, tipo una espátula. Exacto. Vale, vale, no te preocupes que voy a cogerla. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué vale esto, Marshal? Perfecto, Peppa. Con eso vamos a conseguir desbloquear el sistema de seguridad de la nevera y sacar a tus bebés Belis de dentro de ella. Muy bien, Peppa. Lo primero que necesito es que estéis tranquilos. Dame la paleta. A ver, a ver... Voy a llevarla por aquí. Tengo que intentar encontrar justo el lugar exacto donde insertar esta espátula de cocina y presionar. ¡Lo tengo! Vale, ahora solo necesito presionar un poquito así. ¡Ah, ya lo tengo! ¡Bien, bien! ¡Marshalo eres el mejor! Bueno, vamos a ver cómo están tus bebés Belis. ¡Oh, parece que están súper bien, Peppa! ¡No te preocupes! ¿Cómo estáis, bebés? ¡Estamos muy bien! ¿Seguro que estáis bien, de verdad? Sí, estamos muy fresquitas aquí dentro, tomándonos el biberón. ¡Ay, qué susto! No pasa nada. Nos gusta mucho estar aquí en la nevera, porque fuera hace mucho calor. Es verano. ¡Ay, pero es que este no es lugar para unos bebés! Tenéis que estar fuera. ¿No podemos estar aquí un poquito más? ¡No, no, 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 no! Venga, fuera. Me alegro de que estéis contentas, pero hay que salir de la nevera. ¡Ay, mis bebés Belis! ¡Ven, muac, muac, que te dé besitos! Y a ti también, Yumi, Yumi. ¡Ay, os quiero, os quiero! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, Marshall! Si no tengáis frío, os llevaré a la piscina. ¡Sí, piscina, piscina! Nos gusta mucho la piscina. Y narar, y bucear, y pasarlo súper bien con el agüita. Gracias, Marshall, por sacarnos de la nevera. Si quieres, cuando vayamos a la piscina, tú también puedes venir con nosotras. Pues me encantaría. Me alegro mucho de que todo haya salido bien. Ya sabéis que la patrulla canina siempre está lista para entrar en acción. Y si nos necesitas, solo tienes que llamarnos. ¡Viva aventuras! Me encantan los días de lluvia. Y adoro ir al parque cuando está lloviendo. ¡Es súper divertido! Y eso, Peppa, si no hay niños. Ya, no hay niños, pero hay charcos. Y me encantan los charcos. Saltar en el charco, bañarme en el charco, meter la cabeza en el charco, lo que sea. Al fin y al cabo, soy una cerdita. Es verdad, Peppa. Si es que a veces se me olvida. Así que tengo todo el parque para mí. Voy a ver qué hago. Todo el parque para mí. ¡Ahí va! ¡Un columpio! ¿Qué hago? ¿Me subo? ¿No me subo? ¿Me subo? ¿No me subo? ¡Columpio! ¡Columpio! ¡Sí que me subo! ¿Cómo no me voy a seguir al columpio? ¡Yuuhu! Pues aquí estoy. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Qué divertido! ¡Te lo estás pasando en grande, eh! Un día de lluvia en el parque. Justo lo que más te gusta. ¡Y tanto! ¡Uy! ¡El tobogán! ¡Qué alto! Peppa, ¿te vas a tirar por el tobogán? ¡Mmm! ¡Me lo estoy pensando! ¡Es que está muy frío, eh! Creo que me voy a manchar el culete. ¡Mmm! ¡No sé! ¡No sé! Esto no me acaba de gustar. Me voy. Me voy. Mejor me voy. No me quiero manchar. ¡Hola! ¡Ahora estoy aquí! ¡Uy! ¡Qué chuli! ¡Mira! ¡Me asoma por aquí! ¡Jijiji! ¡Y por aquí! ¡Jiji! ¡Me la estoy pasando en grande! ¡Me alegro mucho, Peppa! ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Que está chispeando! ¡Menos mal que tengo mi paraguas! ¡La, la, la! Por eso no hay niños, porque se mojan, pero yo me traigo mi paraguas y no me mojo nada. Es verdad. ¡Ay! ¡Qué chulo este columpio! ¡Qué divertido! ¡Venga! ¡Dale caballito! ¡Orre, orre! ¡Orre caballito! ¡Orre! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Cucu! ¡Estoy aquí! ¡Cucu! ¡Ahora me veis! ¡Ay! ¡Qué agotada estoy! ¡Ha sido un día tan intenso! Voy a saltar por aquí, y ahora por aquí, y ahora por aquí, y ahora por aquí. ¡Ja! ¡Estoy aquí arriba! ¡Uf! ¡Está todo súper mojado! ¡Claro! ¡Como está lloviendo! ¡Claro, Peppa! Si es que es eso, que te vas a resbalar. ¡Que no! ¡Que no! ¡Tranquila! ¡Que mira! ¡Yo me manejo súper bien por las cuerdas y por cualquier sitio del parque! ¡Ahora me ves! ¡Ahora no me ves! ¡Ahora me ves! ¿Te lo estás pasando bien? ¡Yo sí, Peppa! ¡Yo viéndote! ¡Que tú te lo pasas también! ¡Yo también! Pues sí, a mí me gusta mucho venir al parque. ¡Ha sido un día estupendo! ¡Por que nos vemos en proceso! ¡Ahora sí, toviendo! ¡Me estoy! ¡Oh! ¡Vamos a... ¡Ahora sí, a esa!